Cuando se habla de la historia de la televisión puertorriqueña, es importante destacar el nombre de una persona que dejó su huella por su valiosa aportación en el inicio y desarrollo de los medios de comunicación en Puerto Rico. Nos referimos al ingeniero Rafael Delgado Márquez, don Felo, reconocido como el padre de las comunicaciones. En 1942 fue designado como el primer administrador general de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico, donde alcanzó notables logros técnicos y gerenciales. Rafael Delgado Márquez era un profesional de probada experiencia, a quien se le encomendó desarrollar y culminar el proyecto de la Estación de Televisión Pública para fines educativos y culturales. Pero antes, presta sus servicios para desarrollar la primera estación de televisión comercial de Puerto Rico, la WKAQ Televisión, donde fue el primer gerente general. Luego de esta histórica encomienda, regresa al servicio público para crear la nueva estación de televisión gubernamental, la WIPR, primera estación educativa de América Latina. La primera transmisión ocurrió el 6 de enero de 1958, como parte del servicio de radio y televisión del Departamento de Instrucción Pública, dirigido por Rafael Delgado Márquez. En 1961 termina su labor como administrador general y regresa como director de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico. Tu TV, 50 años en la televisión puertorriqueña.